Sí, sí, la verdad que hace un par de meses un hecho de vandalismo que ha ocurrido no solamente en el área industrial, sino también en la fábrica Dilmar, que está contigua a las 14 hectáreas que tenemos destinadas para esta área industrial y tecnológica. A nosotros nos ha pegado muy duro porque, bueno, quisieron desarmar el transformador, nosotros lo habíamos levantado el día anterior para supuestamente electrificar al otro día, nos encontramos con que le habían hecho un daño sumamente importante y que ha determinado a los técnicos que hay que recontruirlo de nuevo, y eso ha derogado un monto de más de 4.970 dólares, que, bueno, para las arcas comunales es un monto importantísimo. Y, bueno, gracias a Dios ya hoy por hoy, con una ayuda de 100.000 pesos del senador y recursos propios que hemos destinado para poder tenerlo, hoy ya tenemos las 14 hectáreas bastante avanzado, con 28 lotes electrificados, así que el área industrial hoy por hoy ya va tomando forma, estamos en los últimos pasos, así que estamos contentos, estamos trabajando para dejarlo lo más ordenado posible. Ahí vamos a, ahora le vamos a poner lo que son el alumbrado público, son 18 columnas que van a estar también dentro del mismo, y donde ya cuenta con una traza importante de estabilizado y ripio, cordón cuneta, y ahora tenemos electrificados estos 28 terrenos, así que está haciendo la presentación ante medio ambiente para tener la aprobación y después la inscripción definitiva de los terrenos, y poder ahí ya tener el reconocimiento que tanto necesitamos para que se declare área industrial y tecnológica a esta puesta de la comuna, junto con la parte privada de San Jerónimo de Sauce, para poner a disposición de aquella empresa que se quiera instalar a la vera de la Autovía 19. El lugar es absolutamente inmejorable, ¿de qué cantidad de terrenos van a disponer para la venta? La primera etapa que ya tenemos, como te decía antes, 28 terrenos van a estar a disposición con electricidad y la parte vial, donde ya eso ya se va a poder instalar, trabajar, ya tenemos todos los reservorios, está todo en condiciones como para ya instalar, estamos trabajando para hacer otros accesos directos hacia el área, desde la Autovía, nosotros hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos como tres accesos directos hay asfaltados hacia el área, y bueno, estamos armando un acceso directo desde Autovía del sector este hacia el área, que también tendría una entrada directa y sin tener que entrar al pueblo, así que la verdad que se está dejando un lugar con mucha accesibilidad, con una vista importante hacia la Autovía, así que bueno, ojalá que en poco tiempo más poder cumplir el sueño tan anhelado de esta gestión que desde aquel 2009 que comenzamos era uno también de los objetivos que se fueron dando y que ha acompañado a la empresa Dilmar junto con Germán y Dardo para que esto sea una realidad. Ahora, el área industrial va a estar y van, imagino, a luchar por el tema del gas natural, porque las empresas lo primero que le van a decir es bueno Daniel, el lugar está inmejorable, los lotes son grandes, tenemos el tendido eléctrico, tenemos agua en óptimas condiciones, y tenemos a 1.500 metros el gas, ¿llega o no llega? Nosotros hemos trabajado ya en la gestión de Miguel Lipsky, ya teníamos nosotros aprobado los recursos dentro del endeudamiento que había hecho la provincia para el gasoducto regional, donde nosotros estábamos incluidos con dos años consecutivos de presupuesto puesto a disposición de San Jerusalén, lamentablemente por decisiones políticas de la empresa, el litoral gas en sí, donde no nos ha dado la oportunidad de que San Jerusalén pueda acceder, así que bueno, seguimos con esa traba, estamos intentando destrabar y trabajar con la gente que le vengo pidiendo audiencia, que todavía no ha tenido respuesta, de la empresa provincial de energía, ENERFE, para que seguir ahondrando y poder avanzar y poder destrabar esta situación a la que nosotros la estamos necesitando imperiosamente destinada para el área industrial. Así que bueno, el proyecto está elaborado, está presentado, se han hecho muchísimas intensificaciones de trabajo, ya cuando estaba en la presidencia Mauricio Colombo, donde se ha avanzado hasta la traba, que bueno, lamentablemente es una decisión política y hay que trabajarla, así que bueno, ojalá que en este periodo se pueda dar, hoy los colores políticos son del mismo partido, solamente necesitamos una decisión política para que bueno, de una vez por todas, San Jerusalén, Monsauce pueda tener el gas natural y que bueno, el área industrial también la pueda contar, así que estamos en ese camino, no bajamos los brazos, seguimos insistiendo, ojalá que se vaya dando y que bueno, ya también, creo que también la han colocado en este presupuesto 2021-2022 para que bueno, haya fondo destinado para que bueno, San Jerusalén, Monsauce pueda tener de una vez por toda esta obra tan importante como era del gasoducto. Ojalá que sí. Daniel, le agradezco mucho la gentileza. No, no, desde ya muchísimas gracias a vos y bueno, por dar a conocer, agradecido a Rubén y a la gente que ha hecho posible, y a la gente de la empresa provincial de la energía, acá desde San Jerusalén, Monsauce, que la verdad que... y a Pablo Cola, que nos ha dado una mano importante para que bueno, hoy esto sea una calidad y ya lo tenemos muy avanzado.